Hola, 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 pues que creo, les vengo a platicar de Carrerita, es que que bárbaro, como ha causado, pues no sensación, pero así como que curiosidad, no, varias personas me han escrito por Messenger, principalmente por Messenger, oye, es que ya regresaste a Farmacy, oye, es porque, o sea, me han preguntado, pero una en especial, una amiguita, como que si mi tío quiso meter jiribilla ahí, porque si me dijo, obviamente fue escrito, pero yo así lo entendí, o sea, que ya no se está yendo bien en la comida, o sea, que por eso está regresando a Farmacy, así lo entendí, yo con ese acento, justamente con ese acento, y bueno, la verdad es que no, me está yendo bien en mi comida, ese no es el problema, el problema es que yo ya empecé en mi comida, ya me acomodé, ya me organicé, y ahora sí tengo tiempo para la maravillosa marca de Farmacy, Farmacy necesita su tiempo, Farmacy es una marca tan bonita, tan padre, es mágica, Farmacy es mágica, o sea, está preciosa, entonces, bueno, porque regreso por varios motivos, uno, por mi equipo, porque extraño al equipo donde yo estaba, dos, porque mi cuerpo lo necesita, como ya saben, la mayoría de ustedes estoy hecha una pelota, tengo obesidad mórbida de plano, estoy hecha una pelota, y no es porque esté enferma, es porque soy tragona, así de simple, soy tragona, me desaté, me valió gorro, decidí comer, me gustó, y bueno, ya, ahorita estoy pagando las consecuencias, pero bueno, ya lo disfruté, ¿no? Entonces, obviamente, pues al estar aquí vendiendo comida y todo eso, y prueben, y bla, 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 pues bien chido, bien a todo dar, pero ya basta, o sea, ya, ya basta, ya le di el tiempo que se merece, ya me di mis gustos, ya no más, entonces digo, no, regreso a Farmacy, porque Farmacy es de grado farmacéutico, me encanta, me encanta, tiene una línea de nutrición maravillosa, y la verdad es que me encanta, pues si yo no le doy la oportunidad a la marca que yo vendo, pues entonces, ¿cómo, no? Entonces, bueno, por eso, la verdad, porque mi cutis, mi cabello, me lo tuve que cortar, porque mi pelo se murió, completamente se murió, se enojó, yo antes el cabello me lo acariciaba, largo, bonito, precioso, pero ya después era puro molote, pudo traerlo así como, ¿pa qué voy a decir, no? En lo que me convertí como vieja fodonga, y pues el pelo se me murió, entonces me lo tuve que cortar definitivamente, y ahí va ya como que está queriendo, ¿por qué? Pues porque ya lo volví a alimentar con el champú que a mi cabello le gusta, que es la línea rosa de Farmacy, bueno, ok, y la tercera por dinero, Farmacy, yo tenía muy poco tiempo, la verdad es que ya me estaba pagando muy bien, yo estaba ganando muy bien en Farmacy, yo no puedo decir mentiras, ya me estaba pagando Farmacy, gracias a eso yo pude en su momento comprarme algunas cosas que necesitaba, y eso sin contar lo que yo vendía, y sin contar lo que Farmacy me regalaba, yo durante mucho tiempo no compré pasta de dientes, no compré jabones, no compré champús, y estamos hablando que son de una calidad extraordinaria, repito, grado farmacéutico, orgánicos, veganos, o sea, no hay un pero para la marca, hasta ahorita todo lo que he usado, excepto un producto, no, no es que me haya caído mal, es que simple y sencillamente, como que no es al 100% para mí, ¿no? pero yo puedo hablar de mi marca, en este tiempo que no estuve, sí probé dos, tres marcas, y honestamente puedo decirles que sí, sí, o sea, si son buenas, están en el mercado, son famosas, si se venden mucho, pues yo no digo que no sean buenas, claro que sí, pero en lo personal, honestamente, solamente me hicieron corroborar que Farmacy para mí es una de las mejores opciones que yo puedo tener, por mucho, ¿no? entonces, ahorita, ¿por qué regreso? porque se va a empezar un reto, me voy a convertir en Farmacy, todo yo va a ser Farmacy, desde la nutrición, los multivitamínicos, a como los tratamientos del cabello también, los del rostro, los maquillajes, todo va a ser, vamos a hacer, pues se pudiera decir que un, como un reto, un reto, en donde se va a mostrar el antes, y se va a ir mostrando periódicamente como Farmacy va a cambiar mi vida, y eso va a ser legal, no voy a meter otras cosas, simplemente va a ser Farmacy para que vean lo que hace esa marca, por, pues por mí, lo que está haciendo, ¿no? yo ahorita estoy en la menopausia, tengo 47, casi 48 años, y les puedo decir que la verdad es que no me he sentido nada bien, tengo unos síntomas muy fuertes, unos síntomas muy feos que me han llevado incluso hasta depresión, pero pues por eso estamos aquí a pie de lucha, mi equipo no me va a dejar, no me ha dejado caer, están conmigo, han estado conmigo, y seguirán conmigo, porque somos un grupo de mujeres que nos estamos tomando de la mano, y este, nos apoyamos, entonces, bueno, ya les iré diciendo cómo vamos avanzando, pero va a ser un reto muy fuerte, un reto muy fuerte para alguien tan tragón como yo, un alguien tan, que no tengo disciplina, no tengo disciplina, o sea, yo voy a lo que voy, o sea, yo no tengo una rutina, disciplina, o sea, a mí me encanta, me encanta la libertad, y en este caso, el hacerme de rutinas, obviamente, para mostrar la calidad de un producto, para que la gente crea que lo que yo estoy vendiendo primero me está sirviendo a mí, después a ustedes, pues imagínense nada más, entonces, y en cuanto a dinero, ahí sí, yo ya no tengo nada que investigar, es un hecho, yo, mi inversión con Farmacy de regreso fueron dos mil pesos, dos mil pesos, y me regresó casi seis mil pesos, o sea, me pagué mis dos mil pesos, y Farmacy me dejó casi cuatro mil pesos de pura ganancia, que es lo que yo ahorita estoy empezando a girar, de cuatro se convierte en seis, y así sucesivamente, al principio que cuando yo empecé, Farmacy no era tan conocido, ahorita ya lo es más, entonces ya ahorita, cuando yo empecé Farmacy, aquí donde yo vivo, no era tan, o sea, era algo que todavía estaba en, pero ya ahorita es súper conocido, entonces, vamos con todo, mujeres, si están pasando por algo como yo, no sé, depresión, de que me siento fea, me siento gorda, ya me cansé de que me digan, órale, o sea, independientemente, la marca, no, 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 pues si yo, créanme, créanme, créanme que he pasado, y personas que van a ver este video, les consta que he pasado días muy difíciles, días muy duros, en cuestiones de emocionales y de menopausia, pero ya estamos de pie, ilusionadas y contentas, y la verdad es que, créanme que cuando regresó Farmacy a mi vida, honestamente se los digo, me levanté, en ánimo me levanté, porque yo sé que me va a transformar completamente, tanto física, como este, pues me daba, van a dar ganas de arreglarme, mis manitas y todo eso, pues bueno, era lo que les quería decir, que tengan un excelente día, les mando muchos besos, y ay, que bonita, ojalá me pudiera llevar puesto este filtro, pero obviamente no, que estén muy bien, y hasta la próxima, bye.